hola querida amiga estás cansada de que ese hombre te humille llegue borracho te pegue te haga un lado de menosprecio 7 te trate como una basura yo hago que ese hombre se amance yo hago que ese hombre sea como un perrito faldero detrás suyo solo contácteme el número está en mi descripción de este vídeo